Música Debo reconocer con el permiso de usted don Rogelio esa alianza estratégica que se ha formado en el distrito de Bellavista único distrito que existe una alianza estratégica de final como es con el partido afrisa peruano que nos están respaldando en estas elecciones y con ello vamos a llegar juntos este 5 de octubre a gobernar el distrito que tanto amamos como es Bellavista con ellos vamos a emprender el sueño que tanto anhelamos de reformar el distrito de Bellavista de construir juntos nuestro destino no lo podemos hacer solos lo tenemos que hacer acompañado de ustedes vecinos de Bellavista queremos que Bellavista sea un distrito donde se pueda vivir y donde se pueda invitar a vivir pero solamente lo lograremos con trabajo y más trabajo y eso lo tienen claro mis regidores que me acompañan me demoré un poco en presentar la lista y lo saben los dirigentes de Mar Callao porque he querido presentar una lista consensuada una lista capaz, una lista con líderes una lista representativa del distrito no llenar por llenar sino gente que trabaje y que se conozca por su experiencia y por su capacidad por eso lo tienen acá al frente esta es la gente que conmigo tenemos la dura tarea de lograr en principio el objetivo de llegar este 5 de octubre a que en las ánforas se rebalse de mar de votos porque este 5 de octubre estamos confiados y fortalecidos por el respaldo del distrito que vamos a ganar la municipalidad de Bellavista en Bellavista hasta la fecha adiós, gracias como han ido avanzando las elecciones pensé de verdad que esto iba a ser un poco más duro veo una campaña tranquila sobre todo por parte nuestra llena de propuestas no hemos visto ataques gracias a Dios no hemos visto guerra sucia no hemos visto guerra sucia pero si en algún momento se presentara creo que vamos a ser los otros a menos en Bellavista los embanderados para hacer un pacto ético en el distrito para que no para que cese cualquier guerra sucia que trabaje en principio que trabaje honradamente transparentemente que lleguen que lleguen como autoridades del distrito a servir y no a servirse y estoy seguro de que lo van a hacer porque me demoré en elegir mi lista porque quise llevar la gente más capaz la gente líder de Bellavista gente decente que va a dejar en alto el consejo municipal mi mensaje para los vecinos de Bellavista es un mensaje de esperanza es un mensaje de tener fe en que vamos a llegar a cambiar Bellavista que confíe en esta candidatura como una alternativa buena para cambiar los vecinos de Bellavista y sobre todo para que Bellavista regrese al lugar y al sitial que se merece y que nunca debió dejar de salir el respaldo que nos están dando los vecinos con esto no podemos desmayar ni creérnosla debemos tomarlo con humildad como motivación y con incentivo para seguir trabajando más fuerte y lograr el objetivo que es ganar las elecciones el 75 de octubre yo mismo he hablado personalmente con Mauricio Mulder el cual está muy satisfecho feliz de que se haya llevado una alianza en Bellavista con el partido aprista como teniente alcalde estoy llevando a una gran mujer líder luchadora y creemos que eso refleja la voluntad que hay hay cosas muy afines es por eso que el APRA decidió respaldar la candidatura de Carlos Larroza en Bellavista con Marc Callao y creo que nos está dando una fortaleza tremenda y un plus que de verdad nos va a llevar al triunfo este 5 de octubre las puertas están abiertas en el camino que ya falta muy poco 8 semanas yo creo que se pueden presentar posibilidades al ver una opción de cambio como creo que hay muchas respetables en el distrito y al ver nuestra posición en las encuestas creo yo que se van a unir y respaldar esta candidatura y lo vamos a recibir con las puertas abiertas no descarto ninguna posibilidad de que algún movimiento independiente afín a la línea de Marc Callao pueda terminar en alianza este 5 de octubre que no descarto de que la línea de Marc no descarto la línea